tabla esperando a ver si el techo me habla mientras amanece queriendo hacer las pases con mi hermano a ver si vuelve calle 13 con el horizonte rojo es que hola amigos bienvenidos a este canal la laura hola a todos bienvenidos o la mitad yo estoy bien contenta claro imagínate muy tiempo que no vamos a escuchar esto esto es artista cosí grande cosí inmenso es saber que un día atrás está con esta esta canción wow laura la vida imagínate cómo nos vamos a traer a nuestro amadísimo residente el señor rené de san juan de puerto rico más imagínate que no estemos aquí en italia en italia y lo vamos a escuchar y lo vamos a far salir en para escuchar a todo el mundo como ellos se va a escuchar más sobre todo en italia todo huele que estamos escuchando y veo en nuestro canal laura que emoción es emocionante davide porque él es un arduo elaborador del trabajo social de los pueblos indígenas de la inclusión del servicio social de absolutamente todo lo que implique la ayuda por el prójimo davide y es importantísimo que nuestro rené nos traiga de la buena musiquita de la que escuchamos siempre de la que nos deja siempre aquí en el café como decimos nosotros ahí a volver a revolver que fue de la vida que será lo que estamos viviendo y qué pasa la mañana y así nos trae inmediatamente rol en el piso davide yo aquí voy directamente con ustedes al grano más residente lo hicimos una vez en esto canal entonces amigos pueden que mirar mirar abajo alta reacción de residente estaba siempre muy fuerte muy fuerte como como fuerza como amor verso punto como el pueblo como como el mensaje muy importante por todo bueno yo soy europeo italiano más yo me siento también sudamericano porque estando contigo claro yo siento siento que lo que habla de hecho que habla él él entonces laura entonces emocionada también yo emocionada tantísimo davide porque es que rené es una persona que de verdad muy importante para todos nosotros todos creamos que hay que hay una igualdad que haya paz que haya esa armonía en los pueblos y él ha luchado mucho por eso y ha sido un guerrerito un guerrerito que lo queremos mucho y yo sé que tiene pan regados por todo el mundo claro que también nosotros aquí lo vamos a soportar siempre en nuestro canal entonces amigos puede escribir el canal ahora primero de ir a ver la reacción es muy importante porque porque es importante para salir esto video a metter mucho like que por fará arrivare in todo el mundo todo el mundo de arriba la voz de tener laura vamos a escuchar rené y ah 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 Oye, parece que fue ayer esta jodienda El artista del momento, mi disco en todas las tiendas No es que me ofenda, pero me siento viejo Cuando los chamaquitos ahora me dicen leyenda Que Dios los reprenda, estoy igual de joven Pero con menos fechas en la agenda No tengo lancha, ni aviones, ni prendas Pero tengo la esperanza de que el próximo punchline te sorprenda Ya nada es como antes, yo sé que ya no soy tan relevante Antes me pedían retratos, todos devotos Ahora me paran pa' que yo les tire la foto Aunque le saque todo el polvo a mis trofeos En el cartel, mi nombre ni lo veo Si me quieren ver, que se tiren pa'l museo Ya estoy cansado, con el tiempo ni peleo Yo estoy claro, no hay que ser sabio Solo escribo lo que no se atreven a decir Mis labios, le contesto al corazón todas las preguntas Antes de que mi lápiz se quede sin punta Estaba por mi primo, por las vueltas que dimos Ahora rimo, porque no nos despedimos Hasta que salga el sol que me levanta Hoy bebo hasta que se me queme la garganta Esto va por lo que somos Por lo que fuimos, por todo lo que tenemos Por todo lo que tuvimos Por las lloradas, por todas las calcajadas Por todos los triunfos y por todas las cagadas Por lo que puedo ser, aunque lo dudé Por lo que quise ser, pero no pude Por las turbulencias que agarré Por los trenes que perdí Y por todas las borracheras que cogí Por los lagos, por los ríos Por los mares que crucé Aunque me hundí, al final siempre floté Por los que se fueron sin permiso al paraíso Hoy derramamos un poco de ron en el piso Acostado, al lado, de este whisky caramelizado Con el corazón tieso, una tabla Esperando a ver si el techo me habla Mientras amanece Queriendo hacer las paces con mi hermano A ver si vuelve calle 13 Con el horizonte rojo Escribiendo hasta que la madrugada Me queme los ojos Recordando lo navegado Tragándome hasta la última gota del pasado Las fronteras que crucé sin permiso Los poemas que pesqué En el puerto de Valparaíso Con libreta en mano como todo un dramaturgo Junto a León y caminé descalzo por Hamburgo Y me perdí en Berlín Y me besé en París Me desvelé junto a la luna en cada país Y me enamoré de Belgrano y de la noche Escuchando a Goyeneche en el coche Y por el río Amstel esquivando bicicletas Me tropecé contigo y cambió mi vida completa Y en Harstad frente a la bahía La medianoche era de día y borracho Con la bebé orinando vino seco Desde la costa de Cádiz Logramos ver a Marruecos Y dejé que me llevara la marea Por eso leo pocos libros Pa' que el mundo me los lea La vida me la vivo intensamente Hasta que no pueda masticarla Porque no me quedan dientes Todo evoluciona porque se transforma Crece y disminuye Cambia de forma Pero del tiempo nadie se salva Pregúntale al tinte que me pinta Las canas de la barba Igual sigo dando brincos Porque todavía me siento como de 25 Solo queda despedirse con cerveza Y brindar por lo que termina Y por lo que empieza Esto va por lo que somos Por lo que fuimos Por todo lo que tenemos Por todo lo que tuvimos Por las lloradas Por todas las carcajadas Por todos los triunfos Y por todas las cagadas Por lo que puedo ser Aunque lo dudé Por lo que quise ser Pero no pude Por las turbulencias que agarré Por los trenes que perdí Y por todas las borracheras que cogí Por los lagos Por los ríos Por los mares que crucé Aunque me hundí Al final siempre floté Por los que se fueron Sin permiso al paraíso Hoy derramamos Un poco a Ron en el piso Toño, os heRL Por los paraíso Brás Bona 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La juventud! ¡Ay! ¡Ay, qué grande! ¡No! ¡Yo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, David! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de video, René! ¡Qué cosa linda nos has dejado para dedicar! Para tomar esta canción como algo nuestro, como algo que seguramente podremos aprender como muchas de las canciones que nos has dejado y que nos han quedado resonando en la cabeza como himnos y este será sin duda uno más seguramente para un nuevo cumpleaños para algo que estemos ya pasando y como tú bien lo estás diciendo en esta canción el pasado, el presente y el futuro qué cosas, qué tocante todo lo que dijiste los que conocemos un poquito o mucho de tu historia Calle 13 ha sido para nosotros un referente musical importantísimo, importantísimo y que de pronto el día de mañana puedas hacer una canción con ellos o volver al grupo sería una cosa maravillosa para todos nosotros que somos tu público y tu fan estoy hablando como si estuviera hablándole a él pero estoy hablando para todos ustedes porque sabemos que todos estamos conectados con lo mismo y sentimos exactamente las mismas palabras quisieramos decirle a él que salud, salud René salud por tu vida, salud por todo lo que has hecho estás hermosísimo esos 45 te quedan muy bonitos como nosotros como yo Laura yo estoy descubriendo ahora que ellos están finiendo con Calle 13 no, él ya había terminado él ya se llama René aparte entonces el de Calle 13 era con el grupo que le había hecho con el hermano y se separaron y él ya quedó pues como René solito, solito bueno, yo en ellos estoy viviendo como como la mitad de edad como la mitad de edad como todo lo que dicen ellos en este video como lo siento como lo siento también yo porque el pasado ellos también han vivido una vida no como a mí hizo cosas también de bien hice palabras lo conozco gracias a ti Laura para mí es como un político como un como un líder un líder uno que con su música tenía que hacer lo que debían hacer hacer todo es el arma más fuerte el arma de la palabra de la lucha yo como ellos hice imaginar este filme porque para mí es el filme de su vida sí porque inició así como se quedaba una un negocio que un negocio un negocio que no es un negocio se llama una tienda una tienda y como todo todo su funeral como quedó una parte de su vida que pasó tan fuerte con tantas cosas con tantas cosas con muchas cosas como yo hablaba de todo lo que pasó pero ahora es una otra vida es una otra vida pero esta vida pasada es única única no puede no puede retornar no puede llegar nuevamente pero es hermosa la canción hermosa con muchas cosas muchas cosas para identificar a mucha gente no solo ellos yo me identificaba en mí como esta edad que tenemos yo y él igual lo mismo como te sientes como el pasado muy lejos muy lejos y ahora es nueva vida pero más viejito con muchas cosas que no puede hacer más wow René gracias por tu mensaje gracias por toda toda tu vida que dedicaste también a la música también a las emociones como hacemos nosotros en este canal como hiciste llorar a muy millones de gente es tu mensaje que llegó en cada casa de cada persona yo no quería poder emocionarme tan tan tanto porque porque yo soy italiano y no soy costumbrado no ero costumbrado a escuchar todo esto pero arriba también a mí que soy italiano y entonces gracias claro eso es lo que me refiero David con Calle 13 con René que es el artista que nos enseñó a los que nunca escuchábamos el rap a tomarlo de una manera tan social tan bonita de decir hombre si de verdad pongamos la atención porque es que todo lo que dices es la realidad y es muy bonito es una cosa que te deja a ti como que los ojos más abiertos de lo que los puedes abrir no yo estoy más emocionada lo vuelvo a escuchar otra vez muchas veces después su palabra de esta canción era lo más nostálgica si se sentía la nostalgia ellos ellos cantaban si yo sabía que era aquello emocionado de cantar esto una interpretación magnífica porque estaba hablando de él de su propia vida de su vida magnífico y con las personas imagínate que esto es un dato un dato que sí alcance a leer estudiando esta hermosísima canción que las personas que están en el video hacen parte de su vida está está también la ex mujer la que es la mamá de su hijo entonces imagínate cada persona representa a alguien es la verdad pura veridad pura veridad pero una cosa gracias a dios una verdad que ellos no están en la casa de la muerte no esto yo le auguro más vida más vida muchas vidas que Dios te ayude y te bendiga mucho como bendiga todas las personas que están aquí que están viendo este video reacción que pueden escuchar ver nuestro canal de reacción musical bueno nosotros somos muy diferentes de muchos otros reaccionistas porque nosotros no vamos a ver si es verdad que nosotros no vamos a ver a luchar por 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 quitar quitar la música para no salir el copyright nosotros vamos a ver la emoción vamos a escuchar todas las canciones con vosotros con ustedes vamos a escucharla todas yo sé que René puede bloquearme el video con copyright no René más la etiqueta discográfica bueno pero seamos felices como René porque la sinceridad de esta reacción es lo máximo porque no se puede tallar o cortar un video con la emoción la emoción debe restar siempre en toda la canción esto es lo que hacemos en este canal entonces amigos pueden ver cada video más de 600 600 videos en dos años todo así todo así gracias por estar aquí a escuchar escuchar nuestras palabras me invito a suscribirse al canal a soportar el canal metiendo muchos likes a compartir este video y gracias gracias a Laura gracias a René gracias a público amado me amamos gracias Stan un abrazo a todos chau chau a los a los chau a los chau 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 Gracias.